Otra oración preciosa que nace desde el fondo del corazón. Cuídame, Señor, como a la niña de tus ojos, y cúbreme bajo la sombra de tus alas. Cuídame como a la niña de tus ojos. Dios te cuida así. Dios te protege así. Yo estoy convencido de una cosa. Cuando lleguemos al cielo, nos daremos cuenta de todos aquellos momentos donde Dios nos protegió y no nos dimos cuenta porque no lo ahorró. Porque el peligro que nos ibas a echar, Él lo disipó. Claro, nos damos cuenta de todo aquello que sufrimos, de todo aquello que nos falta, pero no de todo aquello que Dios nos protege y que nunca nos llega. Dios protege tu vida como a la niña de sus ojos. Pero se lo tienes que pedir para que te des cuenta también de cuántas veces Dios lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Confía en Él y jamás te sentirás defraudado. Soy el Paradolfo. Recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.